Francois Truffaut llegó a mencionar que no existen las películas antivélicas, situación que contrasta mucho con lo que dijo Steven Spielberg, quien dijo que toda película de guerra es por default antivélica. Es muy confuso. Si bien estas posiciones contrastan bastante, lo cierto es que hay niveles dentro de lo que una película intenta decir, porque en realidad ninguna película peca de un solo lado. Es decir, hay factores muy determinantes y muy complejos. En el caso de las películas antivélicas podemos trazar ejemplos desde la época muda, como la grandiosa Yakuze de Abel Gantz de 1919, película en donde Gantz tuvo las pelotas de grabar en medio del gran conflicto, haciendo pasar a soldados heridos como espectros que se levantan de sus tumbas sin temer a las represalias. Claro que el factor determinante de la historia por supuesto que se hace del lado de Hollywood, y la primera gran película bélica, del otro lado del charco, terminará siendo una apuesta por parte de Universal Studios para el año de 1930. Obteniendo los derechos de sin novedad en el frente de Erich Maria Remarck antes del crack económico de 1929, Universal Pictures contrataría a Louis Milestone para hacer una película como ninguna otra, y vaya que lo hizo. Revisando sin novedad en el frente a 90 años de existencia es todavía una película valiente como pocas, dentro de la industria de esa época porque Milestone no teme las represalias de mostrar la hepatía de la guerra sin necesidad de inyectar una visión moralista y patriótica. Así va creando un grupo de personas que cuando menos lo esperas van cayendo dentro de la guerra, jóvenes que se orinan frente a la guerra, frente a la idea de tener que matar a otras personas, que en medio del caos caen hacia las balas de sus enemigos y sin precisamente entender el porqué, son el contraste de una generación endurecida que ve con nefasto la idea del ranking militar y más allá del sobrevivir, algo que sin duda alguna no se les vendió durante sus años escolares. Milestone sigue la adaptación al pie de la letra, incluso llegando a adaptar los momentos más crueles del distanciamiento entre los soldados y el mundo que salen a defender, en donde se dan cuenta de lo desposables que son, y tratándose de un gran proyecto, la escala es increíble para su época, en donde además el director utiliza mucho de los conceptos de montaje modernos del momento, para generar enseñanzas de batalla bastante memorables, capturando además rostros de horror, además de una que otra escena gore. Y pues para 1930 eso es bastante escabroso. Sin Novedad en el Frente es famoso por darle a Universal Studios su primer Oscar importante, volviéndose la gran ganadora de su posterior año y también al mejor director. Y si bien es conocido el uso de Sin Novedad en el Frente como una película antibélica y posteriormente como parte de un reclamo de Hollywood hacia el partido nazi con restrenos que no dejaban de remarcar la glorificación de los alemanes en el Frente Bélico y su bestialidad, esa es parte de la historia oficial, porque lo cierto es que lo que ocurrió es algo mucho más desmedido. En su estreno por Alemania de noviembre de 1930, Sin Novedad en el Frente fue revisada por los gestores de censura alemana y la encontraron bastante molesta, porque para la visión y perspectiva de Hitler la película era peligrosa, sobre todo bajo la noción de que representaba la visión opuesta al conflicto bélico de Hitler, la guerra es horrible, la guerra es una pesadilla de la que no puedes salir bien y comes muchas ratas. La película tendría su estreno el 5 de diciembre de 1930 en el Morsalsal de Berlín, el partido nazi compró cerca de 300 boletos para la función de la 7 de la noche con demás miembros esperando afuera del establecimiento y las protestas no se hicieron esperar. Estos odiaban al discurso del maestro, odiaban la retirada de los alemanes frente a los franceses, odiaban que estos tuvieran que pelear por ratas para comerlas, entre gritos, los nazis clamaban, abajo el gobierno hambriado que permite este tipo de películas, y es una desgracia e insulto que un filme de esta calaña se haga en América. La película no terminaría de proyectarse cuando de pronto Goebbels aparecería en frente del escenario, dando un discurso de odio sobre cómo sin novedad en el frente quería destruir la imagen de Alemania, pero después dar la orden y explotar bombas de humo y soltar ratas en la sala de cine, haciendo que los espectadores, que no eran nazis, salieran corriendo del lugar. Los días posteriores, los nazis seguirían atacando al complejo para después hacer una protesta el martes de la semana siguiente en la Federación de Cine Alemán y en la Asociación Estudiantil de la Universidad de Berlín, criminalizando al filme. Albert Gresensky, jefe del departamento de policía de Berlín, intenta hacer algo al respecto prohibiendo las marchas contra el filme de manera pública, pero después recibe críticas por tratar de defender a los judíos que hicieron el filme. En respuesta, la película pasaría a revisión por segunda ocasión por parte del Comité de Filme Alemán, tras recibir cartas de censura hacia el filme proveniente de cinco estados completamente nazis. A diferencia de la primera ocasión en la que solo los ministros de interiores extranjero y el Ministerio de Defensa revisaron la película, ahora tenían observaciones de 28 personas entre las que consistían del Dr. Ernst Sieger, jefe de la censura alemana, Otto Schubert, representante de la industria fílmica, el Dr. Paul Baker, un editor de periódico nacionalista, el teólogo Hinderer y la señorita Reinhardt, maestra y hermana del general Walter Reinhardt. Estos se juntaron con el abogado de Universal Pictures, el Dr. Frank Furter y otros que escucharon sus demandas. Sin novedad en el frente sería atacada de una película que dañaba el orden público, que dañaba los sentimientos religiosos y que provocaba un efecto inmoral que dañaba la imagen alemana y la relación del país con otras naciones. Y mencionando que a pesar de los intentos de estos en mejorar las relaciones con otros países, los americanos no dejaban de hacer películas que dañaban su imagen. Seis días después, sin novedad en el frente era removida de la cartelera en todos los cines de Alemania, siendo una victoria determinante para la imagen nacionalista alemana que Wobels imprimió en periódicos diciendo La victoria es nuestra. A pesar de esto, Frank Furter convenció al comité de censura de hacer algo para estrenar la película, puesto que Carl Laimley, director de Universal Studios, quería de verdad estrenar la película en su país natal. Y en un comunicado oficial ofrecido por William Randolph Hartz, la inspiración de Charles Foster Kane para Sionno Kane, escribió en cómo sin novedad en el frente era una película pacifista, la cual no era malo, pero terminaría por alguna razón atacando a los franceses, cuyos acuerdos dentro del tratado de Versalles no hicieron otra cosa más que la de dañar a los alemanes, quienes a pesar de pelear por la paz, Francia sigue deseando cada pedazo de carne, por supuesto, Francia siempre será arrogante, es su naturaleza. Y pues yo no sé ustedes, pero eso no es una disculpa ni nada de eso, es bastante ofensivo. A pesar de la declaratoria de Laimley para no perder taquilla alemana, la película seguía sin estrenarse, por lo que tomaron otras medidas. En junio de 1931, Universal Pictures se reunió con las autoridades de censura alemana, la cual le dio la oportunidad de mostrar la película frente a la Asociación de Veteranos de Guerra y diversas organizaciones de paz, obteniendo como resultado una versión editada de Sin Novedad en el Frente que estaba convencido de que no ofendería al público alemán. Viajando a Europa, promocionando el nuevo corte y mandando una copia a Berlín, el Comité de Censura apoyó esta nueva versión del filme bajo una condición, Laimley tendría que hacer los mismos cortes del filme a todas las copias nacionales e internacionales. Los cortes incluían la desaparición de casi todas las escenas importantes del segundo segmento con Paul regresando de la guerra y cambios en los razonamientos dentro de la guerra por parte de los soldados que van comentando. Esto indicaría un cambio total en el sentido del filme que el director de Universal aceptó gustosamente. Qué cabrón. Los cambios se hicieron y el Comité de Censura pidió a cada cónsul alemán revisar la película de su respectivo país, reportándose a Villa algo diferente o algo más que censurar. La primera persona en mandar una queja sería el cónsul de Alemania en París, quien notó agresivos las frases respecto al Kaiser y que con las escenas del salón de clases que seguían vigentes en la copia de Francia. Universal Pictures tuvo que mandar una carta disculpando sobre el asunto en nombre de nuestro presidente, el señor Carl Laimley, y prometiendo que esto solo era un accidente aislado de las demás copias. Al mes siguiente, oficiales alemanes dentro de Inglaterra encontraban problemas dentro de sus copias, pero lejos de mandar cartas hacia Universal, terminaron contactando al cónsul alemán dentro de Estados Unidos, quien hizo algo peor, y contactó a las oficinas de Will Hayes, el chismoso que tanto odiaba la violencia y los temas sugestivos en las películas y quien posteriormente formaría el código Hayes, con el que toda obra fílmica se regiría, el cual armó un pleito con las copias que no establecían los acuerdos de censura, además de otras cosas que él encontraba deplorables independientemente de si estas se acordaron de manera oficial, y estos cambios por parte de Hayes, por parte del cónsul y por parte de todos se volvieron a hacer, y Universal nunca hizo nada. Esto sería un gran error y horror para Karl Leimler, quien a través de los posteriores meses vería el ascenso del poder de Hitler, de la Alemania nazi, y de cómo logró hacer que un estudio se doblara ante los manejos de censura, todo con tal de vender una miserable copia del producto que pues ni siquiera era original, ni siquiera tenía el mismo mensaje. Este error lo marcaría de por vida, pidiendo otra columna por parte de su amigo Hartz, esta vez hablando del problema de Alemania y del peligro que los judías corrían frente al idealismo nazi, el cual Hartz no publicó porque encontraba fascinante la idea de Hitler y su ideología nazi, de la que todavía no tomaba una posición entera. Leimler terminaría gran parte de lo que le quedó de vida tratando de rescatar judíos por parte de inmigración norteamericana y benefactores debajo de la mesa, terminando por salvar 300 judíos de los que en gran parte tuvo la culpa. Y mientras la EMLE estaba en esta cruzada, sus empleados seguían llevando las órdenes del gobierno alemán, encontrando problemas en las copias de sin novedad en el frente de El Salvador y España de 1932, además de las de Latinoamérica, pasando casi una década atendiendo las llamadas de ofensa de parte de las personas más detestables del mundo. Así que ya sabes, amiguito, no hay ningún estudio bueno, todos son unos bastardos. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, sin novedad en el frente está en YouTube, creo que la puedes rentar por 30 pesos, es una película bastante interesante de revisar, además de su historia, la cual me costó un poquito de trabajo encontrar, pero aquí se las dejo, me pareció bastante rescatable. ¡Nos vemos!